Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir una explicación sobre el artículo 1.24 de la Ley General Tributaria. Recordaros a todos que si queréis prepararos las posiciones con nosotros, porque sepáis que el día 3 de octubre comenzamos grupos desde cero. No obstante, el día 6 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de hacienda desde cero. También recordaros a todos que si queréis suscribiros a nuestra membresía, donde explicamos todos estos artículos y mucho, mucho más, os dejo el enlace en la cajita de información. Por solo 10 euros al mes, pues tenéis acceso a todo el contenido, que es bastante interesante. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, vamos a analizar el artículo 94 de la Ley General Tributaria. Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares del órgano del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los ayuntamientos, organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, las cámaras corporativas, los colegios, asociaciones profesionales, la mutua de visión social y demás entidades públicas, incluidas las gestoras de usuarios sociales y quienes en general ejercen funciones públicas, pues están obligados a suministrar a la Administración Tributaria. ¿Cuántos datos, informes y antecedentes contra la Administración Tributaria recabe? Está mediante disposiciones de carácter general, observante reglamento, a través de requerimientos concretos, mediante la captación y a prestarle a ellos y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de las subfunciones. Por lo tanto, todas estas autoridades se supone que tienen el deber de informar y colaborar. Quiere decir, el deber es una obligación, no es un derecho. Es una obligación que tienen todas estas entidades de colaborar con la Administración Tributaria. Asimismo, participarán en la gestionalización de los tributos mediante la advertencia, repercusiones, retenciones documentales o pecunarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes, disposiciones reglamentarias vigentes. Quiere decir que pueden participar en la gestión y en la exacción de los tributos, en el cobro de los tributos. A las mismas obligaciones que dan sujetos los partidos políticos. Esto es un nombramiento un poco especial. Se refiere a estos órganos, partidos políticos, bien sea PP y PSOE u otros, sindicatos, sea UGT, Comisión Obrera, y asociaciones empresariales, ya sea la COE, entre otras. Los jugados y los tribunales deben facilitar a la Administración Tributaria de oficio o requerimiento de la misma cuantos datos contra la sentencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales, de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales. Quiere decir, si un juez está llevando a cabo un proceso judicial y se descubre en temas tributarios, pues deberían de pasarlo a la Administración, si debería de pasarlo a la Administración Tributaria, pues para que éste tome las consideraciones pertinentes o actúe en consecuencia. Por otro lado, en el punto 4 nos habla del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueos de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades Financieras del Terrorismo, así como la Secretaría en ambas comisiones facilitará la Administración Tributaria cuantos datos contra la sentencia tributaria obtengan el ejercicio y sus funciones de oficio con carácter general o mediante requerimiento individualizado en los términos que reglamentablemente se establezcan. Quiere decir, el Servicio de la Comisión de Blanqueos de Capitales lo que hace es investigar dónde vienen esos capitales por si hay algún blanqueo de capitales que venga de actos de drogas, de prostitución, etc. Y por otro lado, por el tema de la financiación del terrorismo también. Pues todo esto, cuando se tiene información, pues evidentemente se debe de pasar a la Administración Tributaria para que la Administración Tributaria actúe de acuerdo a derecho o de acuerdo a lo que estime oportuno. Por otro lado, los órganos de la Administración Tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria obligada a tributar en el curso del procedimiento de comprobación e inspección sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. Y por último, la cesión de datos de carácter personal quiere decir nombre, apellido, DNI y todo eso que se debe efectuar a la Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en este artículo anterior en el apartado anterior de este artículo o en otra norma de rango real no requerirá el consentimiento del afectado. En este caso, no será la aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior de protección de datos. Evidentemente tiene su sentido. Si tú estás investigando por ahí temas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo si los avisas, pues evidentemente pueden destruirse las pruebas o puede ocurrir otras consecuencias por lo tanto afectaría a los procedimientos. Bueno, pues hasta aquí nuestro artículo 94 y nos vemos en el siguiente artículo. ¡Chao, chao!